La verdad que superó nuestras expectativas, nosotros veníamos incluso de un armado, de una lista donde si bien teníamos muchos desafíos por delante, nosotros en ningún momento pensábamos que se iban a dar estos resultados, si bien tuvimos un crecimiento durante la campaña pudimos instalarnos de la mejor manera, la gente puede escuchar nuestras propuestas salimos a todos los barrios, al interior de la provincia y eso yo creo que fue muy enriquecedor para nosotros y nos permitió este resultado incluso hasta el día anterior nuestra vista de los resultados era otra pero yo creo que el gran triunfo que se dio fue tener un comité lleno de militancia lleno de gente que estaba muy contenta por los resultados el triunfo de un trabajo en equipo enorme, no solo en la capital sino en el interior de la provincia tal vez en el interior tuvimos algunos resultados menores a los que esperábamos o incluso hay departamentos que nos sorprendieron, como el departamento del Alto puntualmente que nosotros no teníamos expectativas elevadas y tuvimos un buen resultado así que la verdad muy muy contentos, este es un trabajo de toda la militancia radical del ARI, del PRO, que supieron entender cuál era nuestra propuesta y supieron también entender que este es un proyecto que es a mediano y largo plazo que no termina acá en unas elecciones legislativas Con los datos, con los votos del día del domingo, ¿cuántos diputados provinciales entrarían de esto del Frente Junto por el Cambio? Bueno, nosotros teníamos un reglamento de la Alianza Junto por el Cambio que trataba de compatibilizar el sistema DONT con la paridad que en otras oportunidades nos trajo resultados difíciles de compatibilizar ya que por ahí, debido a la paridad, había algunos candidatos o precandidatos que podían ir en un segundo lugar y terminar hasta el noveno Entonces lo que quisimos hacer en esta oportunidad es ya tener prefijados qué cantidad de lugares le correspondía a cada lista Si se superaba el 40% de los votos de toda la Alianza la lista ganadora accedía a los dos primeros lugares y se daba casi un sistema de duplicidad de los candidatos porque el primero y segundo para la lista ganadora tercero y cuarto es casi una lista integral de forma pareja Así que bueno, nosotros muy contentos de esta integración es lo que queríamos que los dos sectores puedan quedar representados en la lista principalmente de diputados que eran más escaños a cubrir no así en senador nacional, diputado nacional así que veremos cómo avanzamos a futuro todavía no hubo reuniones formales con la otra lista si bien mensajes, saludos, voluntad de acompañamiento de la lista que no logró imponerse en estos pasos pero no hubo una reunión formal así que es lo que nosotros estamos esperando para poder avanzar en programar la campaña Justamente en eso quería hacer hincapié ¿Cuál va a ser el trabajo de acá a las elecciones generales? Yo creo que el trabajo de acá a las elecciones generales va a ser un trabajo de poder transmitir las propuestas fundamentalmente porque de darnos a conocer ya pasamos ese proceso recorrimos todos los lugares, nos presentamos ahora ya tenemos que empezar a hablar de propuestas en concreto tanto para nivel nacional como a nivel provincial así que nuestro mensaje va a ir direccionado a eso tenemos que empezar a contar cuáles son nuestros proyectos legislativos para Catamarca porque si no el electorado también confunde cree que estas son elecciones de poderes ejecutivos y la verdad que un legislador no puede hacer una obra pública si podemos pedirla o podemos pedir informes también pero no podemos ejecutar una obra pública así que yo creo que ese ya hay que empezar a dar un mensaje en concreto de qué es lo que podemos proyectar para Catamarca Hay algo que a mí me quedó pendiente la otra oportunidad que tuve la oportunidad de ser diputada por la provincia de Catamarca y es precisamente un proyecto de asambleas públicas legislativas el mensaje que nos dio la ciudadanía en este momento fue de que no nos creen no creen a los políticos, no creen a los legisladores no creen a los diputados, a los senadores entonces la mejor forma de que la gente de que podamos construir de nuevo ciudadanía es que la gente pueda conocer nuestro trabajo nosotros tenemos como cualquier otro trabajo que mostrar a fin de año qué es lo que nosotros hicimos por la provincia qué proyectos presentamos y no hablo solamente de pedidos de informe o proyectos de declaración porque esos son muy bonitos y muy decorativos y lo podemos hacer todos pero hablo de proyectos que vayan a cambiar la realidad de las personas y que pueda la ciudadanía ir a esa audiencia y poder decir, bueno, qué es lo que hiciste por nuestra provincia